Hola, soy Gonzalo. Me encuentro en Chimayó, en New Mexico, un pueblo de 3.000 habitantes muy pequeño, pero con muchísima relevancia histórica en Estados Unidos. La historia del santuario empieza por una cruz, que es el Crucífico del Señor de Esquipulas. La cruz de Esquipulas se encontró en 1810 por el Señor Bernardo Abeita. Bernardo Abeita estaba haciendo penitencia una noche y miró una luz que salía debajo de la tierra. Él bajó, empezó a escarbar y encontró un Crucífico. Ahí estaba escondido. Él lo lleva a otra iglesia. Al día siguiente, lleva a alguna gente a mirar este Crucífico y el Crucífico ya no está. Él vuelve al lugar donde lo encontró y el Crucífico lo vuelve a encontrar en la misma parte. Esto pasó tres veces. Ya para la tercera vez, él se dio cuenta que este Crucífico quería estar aquí en Chimayó. Y fue cuando él decidió hacer el santuario. Y el lugar donde la gente agarra la tierra bendita es el lugar donde el Crucífico volvía cada vez. Ahí en ese mismo lugar era donde lo volvía a encontrar. Él empezó a llamar gente e invitarlos que vinieran, que hicieran peregrinaciones. Antes de venir los españoles, los indios pensaban que este lugar era sagrado y que tenía propiedades de sanar. Ese pocito se supone que la arena es milagrosa. Si ve usted alrededor aquí, hay mucha gente que viene y trae sus fotografías para pedir por sus seres queridos. Y, como recuerdo, vienen y toman la arena. Y por eso fue que nosotros tomamos un poquito. Yo he escuchado de gente que viene y me dice, yo vine el año pasado, tenía cáncer. Vine, llevé tierra, me puse en mi pierna, me puse donde sea. Fui, me regresé a mi casa, fui al doctor y el cáncer ya no estaba. Han dicho que es uno de los 13 más santuarios visitados en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!